La otra pregunta que tengo para ustedes, ayer en el Congreso del Estado, bueno ya había hecho esta pregunta a nivel nacional, y ayer en el Estado se dio, en el Congreso local se dio un nuevo suceso, de nueva cuenta se le impuso a Morena un coordinador, un presidente del Congreso, que curiosamente no votaron los diputados de Morena. Entonces, usted como impulsor de este partido o de esta ideología de la 4T, ¿qué opina de que o da por perdido ya de plano algunos congresos, como es el caso de Sonora, como es el caso de Baja California Sur, donde de plano Morena ha quedado relegado a la minoría, ha quedado como oposición? Porque ayer, por ejemplo, se unieron los priistas, panistas y todos los partidos para designar al coordinador del Congreso, que supuestamente le toca a Morena y no fue votado por ningún diputado de Morena. Si da usted por perdido definitivamente a sus congresos y si va a haber una limpia de panistas y padrecistas, sobre todo, de Morena, que están infiltrados como asesores en puestos claves, hay nepotismo en la alcaldía de Hermosillo, en la alcaldía de Guaymas, en la alcaldía de… en casi todas las alcaldías están infiltrados y tomando participación fuerte, incluso en el partido, queriendo quedarse con el partido de Morena. ¿Cuál es su opinión y su posura sobre este tema? Pues no tengo opinión, porque no me corresponde. Yo soy presidente de México, represento a todos los mexicanos, no puedo actuar como era antes, como el jefe del partido, ya no hay partido de Estado. Yo no puedo intervenir en asuntos partidistas, ni en asuntos que tienen que ver con los sindicatos, ni va a ser el poder ejecutivo como era antes, el poder de los poderes que mandaba en el poder legislativo, en el poder judicial. Ya no es así, así era antes, desde Porfirio Díaz no pudo la revolución quitar esas prácticas ilegales, ilegítimas. Nosotros estamos inaugurando una etapa nueva. Entonces, ya no interferir en asuntos que corresponden a las organizaciones sociales, a los partidos, ser respetuosos de los poderes, de la soberanía de los estados. Eso es lo que estamos llevando a la práctica. Mi recomendación no sólo para militantes de Morena, sino para todos los militantes de los partidos y a todos los ciudadanos, es que hagamos el compromiso de hacer efectiva la democracia, que entre todos podamos construir una auténtica, una verdadera democracia, que desaparezca el fraude, que no haya manipulación, que no haya censura, que no haya compra de votos, que no haya tráfico con la pobreza de la gente, que no se utilice el dinero del gobierno para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que por fin llevemos a la práctica el ideal de Madero, el apóstol de la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres. Pero esto depende de todos. Ahora, por ejemplo, se avanzó mucho porque ya es delito grave el fraude electoral. Como es delito grave, eso fue también un avance. La corrupción, aunque parezca increíble, durante 25 años no se consideraba delito grave la corrupción. En 1994 se reformó el Código Penal para que no se considerara como delito grave la corrupción. Por eso, si iban a la cárcel podían salir bajo fianza o se les tenía que buscar otro tipo de delito que fuese grave, como el lavado de dinero. Ahora ya es delito grave la corrupción, como es delito grave también el fraude electoral. Pero hay cosas en las que nosotros no podemos intervenir y todos tenemos que ayudar, porque son inercias. No es fácil sacudirse años, décadas, siglos de prácticas antidemocráticas, pero sí vamos a lograr la transformación del país, porque mucha gente quiere que haya un cambio verdadero. Vamos a lo nacional.